Y para ti mi escorpión, cuidado, cuidado con ese pasito tuntún porque queremos correr y estamos caminando y hay que aprender a disfrutar de la vida porque en tu trabajo nomás están viendo a dónde, cómo corregirte, cómo, que si lo haces bien, que si no lo haces mal que si no sé qué, bueno, usted es auténtico, es reemplazable acuérdate de eso siempre mi querido escorpión así es que para que tú estés seguro, inhala el amor y exhala esa voluntad de que a ti nadie te quita del trabajo mi querido escorpión